Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rubén Gabelli y en este vídeo os voy a explicar cómo realizar un barrido o un paneo, que es lo mismo, intro y vamos al lío, dentro vídeo. Este vídeo está patrocinado por G-HOSOFT FOTO RECOVERY, es un programa de recuperación de archivos perdidos, de archivos borrados por error, ya sea de nuestras tarjetas SD, de nuestros USB, de nuestros discos duros externos de nuestros discos duros internos, cualquier dispositivo que por error hayamos perdido o borrado un archivo de audio, de vídeo, cualquier tipo de archivo, este software es una maravilla y lo recupera prácticamente todo. Tenéis en la descripción del vídeo el enlace a su página web. Bien, ¿qué es esto de un barrido o un paneo? Son estas fotografías que vosotros, muchos de vosotros habréis visto, que se hace por ejemplo de un sujeto en movimiento, ya sea una bicicleta, un coche, una moto, ahora lo vamos a hacer en un karting, en unos karts, que se ve el motivo congelado, pero todo lo de alrededor se ve en movimiento, digamos tenemos esta sensación de que está en movimiento, pero el motivo lo congelamos, no congelamos todo, sino solamente congelamos el motivo, sea la bicicleta, sea un coche, una moto, en este caso, repito, van a ser un kart. Para hacer este ejercicio nos hemos venido hacia un karting, que lo veréis bastante bien, bastante fácil, cómo hacerlo, y os voy a explicar antes de que me ponga en materia de hacer las fotos, os voy a explicar la técnica, cómo tenemos que hacer esto del barrido. Para hacer un barrido, lo que es muy importante, primero de todo, que configuremos la cámara en autofocus continuo, en AFC, AFC, tanto en Nikon como en Fuji, autofoque de manera continuo. Esto es importante porque vamos a hacer un seguimiento del motivo, ¿de acuerdo? Una vez tenemos ya puesto el AFC, el autofocus continuo, lo que tenemos que tener también es el punto de encuadre, tener el punto de enfoque lo más grande posible. Yo no recomiendo que pongáis el punto único pequeño, como cuando vamos a hacer una fotografía de retrato, que enfocamos al ojo. Aquí lo importante sería, por ejemplo, que pusiéramos un recuadro de enfoque lo más grande posible. Hay algunas marcas que ofrecen un recuadro que se llama de seguimiento, que es más amplio, y con este, pues es ideal para hacer este tipo de ejercicios. Parámetros que vamos a utilizar, primero de todo, para hacer este ejercicio en la cámara. Velocidad de obturación, recomiendo que sea para que tengamos el efecto este de que el fondo queda movido, recomiendo que disparemos la velocidad de obturación más baja posible. Empezar por 1,50, 1,60, si podéis ir bajando hasta 1,40, incluso si tenéis el pulso un poco de pandereta, ojo como yo, pues podéis utilizar 1,80, pero velocidades bajitas. Entre 1,80 y 1,40 ir probando estas velocidades de obturación. El diafragma, evidentemente, como es de día, si pongo esta obturación tan baja voy a tener que cerrar muchísimo el diafragma, cosa que incluso me interesa porque tengo más profundidad de campo, por lo tanto tendré un enfoque más nítido del motivo que estará en movimiento. En este caso, los parámetros que voy a disparar ahora mismo son velocidad 1,50, voy a disparar a 16 de diafragma y 125 de ISO. 125 porque es la ISO nativa de la cámara con la que voy a hacer este ejercicio, voy a disparar con la Fuji X-T3, con un 56mm 1.2, es un objetivo que es más encarado para retratos, el autofoco tampoco lo tiene muy rápido, o sea, también aprovecho un poquito para ponerlo a prueba en este ejercicio, pero bueno, yo creo que también alguna foto decente vamos a poder sacar con él. Bien, una vez tenemos claros estos parámetros de la cámara que vamos a utilizar, repito, diafragma lo más cerrado posible, en este caso, ¿por qué? Porque tenemos una velocidad de obturación al revés, lo más baja posible, para poder crear este efecto de movimiento alrededor, y la ISO siempre, evidentemente, la más baja nativa que tengáis, en este caso, 160. Una vez tenemos estos parámetros, ya, son parámetros no que tengáis que poner estos, es porque yo he medido la escena y son también los que me dan, en los que tengáis que poner estos, primero tenéis que medir la escena y a partir de aquí, pues, evidentemente, más o menos que tenga esta velocidad de obturación bajita. ¿Qué tenemos que hacer para que, cuál es el secreto, la madre del cordero, para que este ejercicio nos salga bien? Bien, el secreto es que cuando empieza a venir el motivo, el kart, por un lado, vosotros ya tenéis que empezar a enfocarlo, mantenéis apretado el botón de enfoque, yo estoy haciendo así detrás porque lo tengo disociado, lo tengo aquí, pero si lo tenéis aquí da igual, en el de disparador, apretáis cuando veis el kart, el coche, la bici, el monopatín, lo que sea, yo porque ahora estoy en un karting, lo voy a hacer a karts, este ejercicio, empezáis a enfocar el kart cuando lo veis venir, por ejemplo, cuando toma la curva, y no disparéis todavía, lo que hacéis es que tenéis que, manteniendo el botón de enfoque, tenéis que hacer un movimiento como el que hace el kart, exactamente igual que el que hace el kart, un movimiento así. ¿Y cuándo tenemos que disparar? Justo en medio de este movimiento. Una vez disparéis, no dejéis de hacer el movimiento. El secreto está, mirad, enfocamos, hacemos este giro, disparamos y seguimos el giro. Voy a volverlo a hacer. Enfoco, giro, 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 sigo al kart, disparo, sigo, 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 sigo. ¿De acuerdo? Es muy importante. Si este ejercicio lo hacéis así, enfocáis al kart, lo seguís, disparáis y ya paráis, no vais a conseguir este efecto movido. Para conseguir este efecto movido no tenéis que parar de mover la cámara, incluso cuando hayáis disparado. Muy importante. Solo de esta manera conseguiremos que nos salga nítido el motivo y que todo lo detrás salga desenfocado. Es un ejercicio que al principio es un poco jodido, también lo tengo que decir porque a veces hay gente que le cuesta muchísimo. También depende del autofoco continuo que tenga vuestra cámara. Esto es muy importante del objetivo que utilicéis, que sea rápido de enfocar o no sea rápido. Evidentemente, un objetivo, por ejemplo, depende qué tele, pues puede ser más lento de enfoque. Tenéis que utilizar un objetivo que sea rápido y paciencia. Y a mucha paciencia, Roma no se hizo en un día. Esto es un ejercicio, estos ejercicios de paneo barrido al principio cuestan, pero cuando ya le has cogido el movimiento es siempre igual. El movimiento es este, disparáis y seguís el movimiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? No tiene más dificultad que eso. Es simplemente esto. Velocidad de obturación, lo que os he dicho. Contra más baja tengáis esta velocidad de obturación, más movido saldrá el fondo y, por lo tanto, quedará más chulo este efecto, pero también hay que tener más destreza, porque también será más difícil que congelemos al motivo. ¿Sí? Si subo más la obturación y lo hago en un 80, en un 100, corro el riesgo de que me saldrá mucho mejor el motivo a fotografiar, me saldrá mucho más congelado, pero qué problema tendremos. Que lo de atrás, el fondo, no quedará tan chulo, no quedará con este efecto difuminado, con este efecto de movimiento, que es la gracia de estas fotografías que hacemos así embarrido en pane. Bien, ya conocéis la técnica, no me enrollo más, porque ahora ya solamente me queda una cosa, y es ponerme a disparar como un loco, para que vosotros veáis, me voy a poner a disparar, y que veáis las fotografías que me han quedado. Una vez lo haya hecho, también os queda otra parte, que es hacerlo vosotros. Tenéis que salir afuera de la calle y practicar, practicar y practicar. ¿Dónde lo podéis hacer? En un karting, coño, no hace falta. Podéis ir a cualquier sitio. Podéis bajar a la calle de vuestra casa y a los coches que pasan, a las bicicletas, en una autopista, en una carretera, a cualquier sitio que haya un motivo. Lo que es muy importante es que este movimiento lo hagáis a la misma velocidad que pasa por delante de vuestro plano focal, el kart. ¿Me explico? Si el kart va así, tenéis que ir también así. Si el kart va así, tenéis que ir así. Tenéis que seguirlo en la misma velocidad y disparar en medio del movimiento. Si lo hacéis así, con estos parámetros que os he dicho, la fotografía os quedará 100% bien. ¿Por qué el kart va así? Joder, sí, vamos a también. Sí, vamos a ustedes. Quizás no irá sol a la mentira. Gracias por ver el video. 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 Y algún fin de semana también, pues puede ser la posibilidad que suba alguna perlita, alguna pildorita, tengáis extra. No siempre, fin de semana, pero miércoles a las 6 es sagrado que tenéis video. Lo dicho, mil millones de gracias a todos los que me ponéis comentarios súper amables en el canal, a los suscriptores, a los no suscriptores, en fin, a todos. Y deciros, como siempre, que nos vemos en el próximo video con más y mejor. ¡Hasta luego!